He venido a traer paz a la tierra, pero también he venido a traer fuego a la tierra. Y esta paz que Señor trae no es la paz del mundo, es la paz del amor, es la paz de la justicia y es la paz de la verdad. Y esto molesta, y molesta a aquellos que quieren la mentira. Esos son los que van a hacer la guerra y por eso, aunque él ha venido a traer la paz, por desgracia la consecuencia es la división. Para que no hubiera división tendríamos que ceder en todo. Y en la vida hay que ceder en mucho, en muchísimo. El mundo nos dice que no aguantemos nada. Hay que aguantar mucho en la vida, mucho. Hay que aguantar mucho en las familias, hay que aguantar mucho en los trabajos. Hay que aguantar mucho, hay que aguantar muchísimo antes que romper. Pero no hay que aguantar todo. No hay que aguantar todo porque una mujer no tiene por qué aguantar que su marido la pegue. O no tiene por qué aguantar que su marido la engañe reiteradamente. No tiene por qué aguantarlo. Y lo mismo, hay que evitar la ruptura en la iglesia, pero no a cambio de ceder en la verdad. Si hubiera sido así, si hubiera habido que pasar por todo, no habría habido el cisma de los luteranos o el cisma de los anglicanos, porque el Papa habría dicho, con tal de que Lutero no se vaya, le damos la razón a Lutero. Creo que el mensaje del Señor, repito, que es un mensaje de amor y es un mensaje de paz, tenemos que asumir que va a generar conflictos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, que es el Dios del amor, murió crucificado. Parece que esto lo olvidamos. Murió crucificado por aquellos que se sentían incomodados, molestos, perjudicados en su situación o en sus creencias. Por aquellos que veían a Jesús como un enemigo, como alguien que alteraba el statu quo. Y esos acabaron con él. Jesús quería la paz, pero el resultado fue la división. Y lo supieron y sufrieron aquellos cristianos de los primeros siglos. Y los siguen sufriendo hoy, los cristianos que siguen siendo perseguidos. Por ejemplo, los cristianos que viven en países musulmanes de tipo radical. O incluso los que no son musulmanes tan radicales, pero si un cristiano, un musulmán se hace cristiano, se ve incomodado cuando no amenazado gravemente. Tenemos que seguir a Jesús, que es el Dios de la paz y el Dios del amor. Pero tenemos que saber, y no debemos ser ingenuos, que esto nos va a suponer conflictos y problemas. Y cuando vienen los conflictos y los problemas, pues hay que pedirle a Dios grandeza de ánimo. Hay que prendirle a Dios la fuerza para aceptarlo. Pero no tenemos que sorprendernos. Ay, fíjate, es que me persiguen. Ay, fíjate, es que me critican. Ay, fíjate, es que me han calumniado. Ay, fíjate, pues sí. Pues sí, pues oye, tú has seguido a Jesucristo, y Jesucristo murió crucificado, y tú estás siguiendo a Cristo en su destino. Después, también nuestro Señor resucitó. También, seguramente más en la otra vida, que en esta, te tocará resucitar. Si morimos con Él, viviremos con Él, resucitaremos con Él. Pero hay otra parte de este Evangelio, que es la primera, además, con la que empieza, que me parece también muy importante. Dice el Señor, he venido a traer fuego a la tierra. Ahora, cada vez que escucho esta frase, recuerdo aquella obra de José María Pemán, el divino impaciente, bellísima, bellísima obra, como tantas cosas que escribió Pemán, bellísima obra en la que expone de una manera magistral el alma de San Francisco Javier, el divino impaciente. Hay un momento en el cual pone en la boca del gran santo misionero jesuita un verso extraordinario. Soy más amigo del viento, señora, que de la brisa. Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. Hay que hacer el bien deprisa. Tenemos que tener sangre en las venas, fuego. Tenemos que tener el deseo de quitar el dolor de los que sufren, de llevar el mensaje del Señor a aquellos que lo ignoran, de volver a acercar a la Iglesia a los que se han alejado. No podemos sentirnos tranquilos, cómodos en nuestra posición, que no es de grandes ricos, pero sí de pequeños burgueses, mientras a nuestro alrededor la Iglesia cada día va a menos, y no solamente eso, sino que a nuestro alrededor cada día son más los que están sufriendo, en parte porque se han alejado de Dios y de la Iglesia. Soy más amigo del viento, señora, que de la brisa. Tendríamos que decir soy más amigo del fuego, como Cristo lo fue. He venido a prender fuego a la tierra. Y la mayoría de nosotros, buenos católicos, que además queremos ser buenos católicos, la mayoría de nosotros no somos malas personas. La mayoría de nosotros no hacemos grandes males, quizá algún día, alguna vez, alguno, pero si eso ha sido así, nos hemos arrepentido sinceramente. Perdóname, Señor, soy un pecador. La mayoría de nosotros no somos malas personas, pero somos buenos, somos santos. Confundimos no ser una mala persona con ser un santo, con ser bueno. Jesucristo no ha venido únicamente para que no fuéramos malas personas, ha venido para que seamos santos, que es muchísimo más. Recordemos aquella bellísima parábola del buen samaritano. Aquel hombre que iba camino de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y dejado medio muerto en el camino. Después pasó un sacerdote. El sacerdote lo vio y siguió tranquilamente, sin mala conciencia. No era una mala persona. ¿Acaso él había incumplido el quinto mandamiento de no matarás? No. ¿Había robado él a aquel hombre? No. Él no era malo. No había ni robado ni malherido. No era una mala persona. Y siguió de largo. Después pasó el fariseo, seguramente memorizando y recordando, escrupulosamente pendiente de cumplir sus trescientos y pico preceptos, tan difíciles incluso de aprender. Ocurrió igual. Aquel hombre iba por allí, le vio malherido y dijo, ah, pero yo no he sido, yo no le he robado, yo no le he golpeado. Y siguió su camino. Y siguió su camino con conciencia buena. Porque él no era una mala persona. No era un ladrón. No era un asaltador de camino. No era un violento. Él no era una mala persona. Pero Jesús dice, estos no son de los míos. El que quiera ser mi discípulo tiene que ser como el buen samaritano, que se para allí. Que se detiene delante de ese hombre, que aunque él ni ha robado ni ha matado, se para y se detiene delante de ese hombre, y se lo lleva a la posada y da dinero para que le cuiden y le curen. No nos basta con no hacer el mal. No es suficiente para un cristiano. Puede ser suficiente quizá para otros. No lo sé. Pero no es suficiente para un cristiano. No debemos hacer el mal. Y si hacemos el mal, pidamos perdón enseguida. Que el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos. Él es rico en misericordia. Pero no nos basta con no hacer el mal. No podemos sentirnos satisfechos. No podemos sentirnos con la conciencia tranquila. Estamos haciendo el bien. Todo el bien posible. No el bien imposible, porque no depende de nosotros solucionar los problemas del mundo. Estamos haciendo el bien posible. El bien posible con nuestra evangelización. El bien posible con nuestro trabajo. El bien posible con la atención a nuestra familia. El bien posible con la ayuda a los que están sufriendo. No tienes que tener mala conciencia porque no pueda resolver todos los problemas. Pero tienes que plantearte porque eres seguidor de Cristo y quieres ser seguidor de Cristo si estás haciendo el bien que puedes hacer. Tenemos que ser, repito, como aquel Francisco Javier que recorrió el mundo llevando la palabra de Dios y que no se quedó tranquilamente, como él decía, calentando los bancos de la Universidad de la Sorbona en París, dando vueltas a razones metafísicas. Tenemos que ser más amigos del viento que de la brisa. Y hay que hacer el bien deprisa porque el mal, por desgracia, no pierde ningún momento. Que así sea.